¿Qué es el gobierno de Japón? Un crecimiento económico, desarrollo social para los salvadoreños. Hoy estamos en este lugar por un financiamiento de 51 millones para continuar con las obras del periférico Gerardo Barrio. Esta fuente de recursos nos va a ayudar a continuar con este proyecto y también a poder realizar algunas obras complementarias que van a mejorar la movilidad, que van a mejorar la logística en nuestro país y principalmente en el oriente del país que sabemos que por décadas había sido abandonada. Y ahora a través de la obra pública que está cambiando la vida de los salvadoreños podemos llevar este tipo de proyectos.